...que siempre quisiste volver a escuchar, con las canciones que marcaron una época inolvidable, la música de Los Ángeles Dorados. Se ha traído con revistas semanales con el CD número 3 y el tercer número de la revista de Los Ángeles Dorados a sólo 4 pesos con 10. Transmite LS86, América, desde La Plata, Buenos Aires. República Argentina. Almuerzan hoy con la señora Mirta Legrán, el señor Fabio Serpa, estudioso del fenómeno OVNI. La señorita Ana Velascar, locutora, periodista, estudiosa del fenómeno OVNI. La señora Mariela Muñoz, tarotista, asesora contra la discriminación del INADI. El señor Eduardo Marazzi, periodista, poeta, pintor. Con nosotros, la señora Mirta Legrán de Tiner. Muchas gracias, muchas gracias, muchas gracias. Quiero decirles que teníamos invitadas dos chicas también, ¿no? Dos actrices, Moni Callos y Florencia Peña, y no pudieron a último momento venir, no sé por qué cuestión. Así que, hablemos nosotros. Aquí tengo el documento. Sí, 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 decime, ¿qué querías hacer decir? Vos sabés que el otro día me decían en una conversación telefónica de que uno o ese tiene que dejar continuadores, no seguidores, porque los seguidores son fanáticos, continuadores. Y vos sabés que otra vez, chiquita, diste en el clavo, dos continuadores. ¡Ah! ¡Qué divino! Gracias, Pablo, gracias. ¡Qué bueno! Bueno, les iba a mostrar el documento, el documento nacional de identidad de Mariela. Ahí está. Espérame, voy a poner los anteojitos. ¿Dónde están mis anteojos, chicos? Aquí están, que no los encontraba. ¿Eh? Argentina, dice acá. ¿Esto te fue entregado cuándo, Mariela? El jueves, recién. ¿Querés que lo muestre o no? Sí, sí, no tengo problema. Si no lo voy a hacer nada, que no te parezca bien, ¿eh? Por favor. ¡Ah, sos de Lules! ¡Ah, tucumana! Igual que Ortega, ¿no? Igual que Ortega. Ramón, Palito también. Nacionalidad Argentina. Mirá, esto es impresionante. Yo nunca he visto esto. ¿Eh? Es revolucionario. Es una revolución esto, es revolucionario. Chiqui, yo le hice una nota hace cuatro años y sé lo que le costó, porque ahora está bien, pero lloró muchísimo, ha llorado muchísimo por este tema. Sí, me imagino. Departamento Familiaes, Familiaes Lules. Ah, yo conozco Lules, he pasado por ahí. Está como un poquito, no digo abandonado, pero bueno, al cerrar en ingenio me parece, ¿no? Sí, creo que cerraron. Sí, cerraron el ingenio, cerraron muchos ingenios. Bueno, yo comento que mis padres trabajaban en la Zafra. Ah, ¿sí? En esa época cuando me estaban gestando. Bueno, te hago entrega de tu documento, te entrego tu documento, ¿eh? Bueno. Donde aparece que sos una señora. Gracias. Mariela, esto es la primera vez que yo veo esto, honestamente, nunca lo he visto. Bueno, yo creo que es algo importante y que detrás mío vendrán otras transexuales que tendrán que hacerlo, pero me gustaría que sea por ley. ¿Y en qué se basaron para entregarte tu documento femenino? Bueno, se basaron, primeramente, en la Ley Antidiscriminatoria Nacional, en el Pacto de San José de Costa Rica. Ah, me contaste al principio. Y otros tratados internacionales. Ajá. Entonces el doctor Jorge José Dreyer lo hizo. Pero yo le debo mucho a Eliana Cobeylo, que es mi abogada patrocinante, que ella fue como, dijéramos, una hermana, alguien así, porque al transcurrir tanto tiempo de este problema, ya somos como hermanas en el tema. Pero con este antecedente, ¿muchos transexuales pueden pedir su documento como mujeres? Yo creo que sí, porque tienen que hacer una demanda, como la hice yo, pero a mí me gustaría que esto fuera por ley. Claro. Como en otros países. Ajá. Ah, en otros países es por ley. Por ley, sí. Ajá, ajá. Yo cuando estuve en... ¿Cuándo fue que se armó? Sí, contame cuándo estuve. Bueno, yo estuve en Zúrich, donde se hizo un teatro sobre mi vida muy bueno. ¿En Suiza? Sí, sí. Ajá. Que me invitó el cónsul de Argentina, que está en Suiza, en Zúrich. Ahí las transexuales pueden hacerse la integración quirúrgica. El gobierno les paga la mitad de la intervención y le dan un documento, o sea, del cambio de sexo. Ajá, que ya figuran como femeninas. Femeninas. Y bueno, y te sale solamente 150 dólares. Ajá. ¿Y vos dónde te operaste, Mariela? ¿En Chile o no? Sí, con Max Millán en Chile, sí. En Chile, ah, yo me acuerdo que me contaste. En Valparaíso. Hace años me contaste. Porque vos viniste a nuestro programa hace muchos años. ¿Cuándo se armó? ¿Cuándo se origina todo este escándalo? ¿Se acuerdan? Fue un escándalo lo de Mariela. Bueno, ese escándalo se armó el 17 de mayo de 1993, que para mí fue el día de la crueldad, con un fuerte operativo policial en el cual estaba toda la cuadra llena de policías con armas cortas y largas, como si yo fuera una terrible delincuente. Una delincuente. Y lo único que hice es, este, no dejar que tres niños deban morir antes de nacer. Ajá. Entonces, para mí, yo creo que eso es lo que menos me esperaba y... ¿Porque tenías chicas embarazadas? No, no, porque su mamá biológica me dieron los niños. Ah, ah, ah. Porque ellas no podían criarlos por diferentes motivos que no viene el caso. Ajá. Bueno, y hace una de ellas me denuncia, que fue Liliana Beatriz Montiagudo. Ah, yo me acuerdo. Y se desató la tormenta y ella manda al frente a Marta Beatriz Mendes, que si les fuera por parte de ella, jamás iba a pasar nada, porque nosotros habíamos quedado con las dos que cuando los chicos terminen la primaria, digamos, decir la verdad, porque yo jamás quise que ellos no supieran su origen y jamás les prohibía ella que vinieran a verlos cuando pudieran o cuando quisieran. Además, ella te lo dio y después te denunció. Claro, sí, después se lo quiso sacar. Claro, porque hay una denuncia por extorsión, ¿no?, que lo tiene la doctora Iturburo, que ella quería canjearme el auto por la nena. ¿Sigue todavía eso? ¿Sigue ese juicio? Bueno, ese juicio está ahí, pero... Ha pasado muchos años ya. La causa asistencial de menores ha terminado, y yo digo que fue de terror, porque lo que más me duele, que el doctor Pedro Entío hizo manosear a los chicos de una familia sustituta a la otra, y por último se los dio a las madres biológicas, que ellos la desconocían como tal. Bueno, las pericias que hizo Analia García, la psicóloga del juzgado número 2 de menores, dijo que la única madre que ellos reconocieron era a mí. Que a las madres, pese a lo que ella hiciera, un trato cordial, los chicos seguían no reconociéndola como madre, y que una no tenía... Marta Beatrizmente no tenía estabilidad, se apoyaba en terceros, no tenía condición materna, y Liliana Beatriz Montiagudo la pedía de boca, no la sentía, la niña la rechazaba. Bueno, pese a lo que hizo la psicóloga, la niña estaba en su postura y que la única madre para ella era yo. Yo reconozco que no soy la mamá, por supuesto. Yo soy la madre de crianza y yo tengo mucho quebrero en esto. ¿Ellos te llaman mamá? Me llamaba mamá como... Te llamaba mamá. Me llamaba mamá mis hijos grandes y abuela mis nietos. Y abuela, claro. Pero qué es lo que pasa. Esto no ha sido reconocido por la ley. Eso es lo que vamos a decir. Y ahora pasó al tribunal número 1 de familia, y lo que más me llama la atención es que hace 5 meses que estoy esperando el régimen de visitar, que todavía está en pericia judicial del Quilmes. Ah, todavía. ¿No podés verlos a los chicos? No, no los vi nunca más. No te podés visitar, no los viste más. No los vi nunca más y no se ve una parte importante, porque los primeros años de vida de los chicos es importante. Si un chico... A mí lo que me sorprende de Mariela, perdóname que te interrumpa, esta mañana pensaba que es una transexual, ¿no es cierto? Y claro, uno piensa en los travestis o en los gays o en la gente que hace una vida irregular, digamos, y que esta mujer se haya dedicado a cuidar chicos, ¿no? A criarlos, a educarlos, a darles de comer, siendo una transexual. Realmente es admirable. No es común eso. No es común. Madres desnaturalizadas que han abandonado a sus hijos, posteriormente se los han sacado después. Y justamente son sus madres biológicas, ¿no? Claro, yo creo que el ser humano tiene capacidad para formar o para destruir la sociedad, según como sea. Porque si nos ponemos a fijar, entre comillas...